Este es el ministerio, Jesús es el alfa y la omega es el alfa. No entiendo por qué lo hicieron, si él es tan bueno con los demás. No entiendo por qué no te defendieron, ni aquel que con maldad te hizo mal. Todos ellos cruzaron sus brazos a mirar que con amor tú lo sabrías. Yo solo quería estar ahí para estar cerca, cerca de ti. Yo solo quiero llorar por no poder estar allí. Yo solo quiero llorar por no poder estar allí. Para poder defender aquella entrega de amor por mí. No llores más. Yo te amo como quieras. Yo solo quiero llorar por no poder estar allí. ¿Por qué en la cruz moriste para yo vivir? Yo solo quiero llorar por no poder estar allí. Yo solo quiero llorar por no poder estar allí. No quiero llorar por no poder estar allí. Todos ellos cruzaron sus brazos Al mirar que con la voz tú lo sabrías Yo sola quería estar ahí Para estar cerca, cerca de ti Yo solo quiero llorar por no poder estar allí Yo solo quiero llorar por no poder estar allí Para poder defender aquella entrega de amor por mí Déjame llorar Déjame llorar Dímame llorar Dímame llorar Porque en la cruz moriste para yo vivir Seca tus lágrimas, Graciela, que ya me resucitaste en ti Gracias por tu voz que me canta Yo solo quiero llorar Déjame llorar Por no poder estar allí Yo solo quiero llorar Déjame llorar Por no poder estar allí Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Por no poder estar allí Déjame llorar Jesús Déjame llorar Por ti Por ti Déjame llorar Por no poder estar allí Dímame llorar Pero desans Cuéntame llorar Puedes Dímame llorar Gracias.